Salí un rato de la rutina, deja por un instante el día a día y presta atención a estas pequeñas cosas que te entretienen y te llenan de placer. Te invitamos a que junto a Daniel Molina conviertas lo ordinario en extraordinario y redescubras los placeres que la vida tiene para vos. Buena vida, muy pronto en el canal de la ciudad. Gracias.